Bienvenidos chicos a un nuevo vídeo y en el día de hoy os traigo una serie de consejos fantasy para vuestro final de temporada Este es un vídeo que ya os traje la temporada pasada pero que muchos me habíais vuelto a pedir ya que pues bueno cada temporada pues cada uno pues suma experiencias nuevas y creo que os puedo aportar nuevas cosas o al menos esta temporada tener una perspectiva diferente en distintas situaciones que seguramente os podéis encontrar en este final de temporada Si os gusta el contenido pues dejar un like, suscribiros, seguirme por redes sociales, seguirme también por Twitch aunque estemos haciendo un poquito menos de contenido por el tema de salud que os comenté seguimos creando contenido y los contenidos principales seguirán estando Os quiero pedir una cosa antes de empezar con la explicación un poquito más detallada del vídeo y es que me gustaría que a continuación cuando vierais el vídeo o en estos instantes dejarais un comentario explicando cual es vuestra situación y un consejo para digamos llevar mejor remontar o que vais a hacer de cara a final de temporada para que entre todos los comentarios pues aparte de lo que podéis ver en este vídeo pues entre todos la comunidad ayudemos al resto ¿vale? Dicho esto, vamos con la explicación Lo que tengo que explicar de este vídeo es simplemente que he dividido estos consejos un poquito en situaciones ¿vale? Las situaciones las he nombrado, distintos equipos de la Liga Española ¿vale? Un poquito por darle salseo al asunto pero más que nada porque si vamos consejos, consejo por consejo hay que matizar muchas veces dependiendo de vuestro dinero, dependiendo de vuestra situación entonces prefiero hablar de vuestra situación y ahí pues un poquito lo que yo haría en ese caso La primera situación recibe el nombre de Levante, podríamos haber puesto al Alavés pero bueno, teniendo en cuenta que el Levante, bueno, su primer inicio de temporada y todo lo que costó para conseguir la primera victoria, encaja mejor en esta situación a ver, seguramente muchos de vosotros si a estas alturas seguís todavía el canal y estéis activos a no ser que hayáis conocido hace muy poquito el canal y os estéis enganchando ahora hombre, no creo que estéis en situación Levante Levante es prácticamente último clasificado de la Liga, sin opciones de absolutamente nada y pues digamos una situación económica lamentable Mi consejo, ¿cuál es? Evidentemente no se puede salvar la temporada ni se pueden hacer milagros esta es una realidad pero sí que os puede servir de cara de un poquito de pretemporada a lo que puede ser el año que viene además siempre podéis estar un poquito de guerra con fichajes muy económicos que a lo mejor otros rivales de vuestra Liga pues se querían llevar y no van a poder yo lo que os diría es que os marquéis un objetivo de puntos y si realmente tenéis posibilidades de subir algún puesto en la clasificación que también os lo marquéis quedan jornadas suficientes y por lo menos mejorar un poquito la cara podéis hacerlo Para la segunda situación he elegido a Osasuna ¿Por qué? Bueno, vamos a ponernos en un entorno de que estamos en mitad de la clasificación de nuestra Liga tampoco somos los que más dinero tienen ni los que menos estamos en una situación intermedia y pensamos que pues nuestro papel esta temporada pues está cumplido podemos subir un puesto más, un puesto menos pero que pues un poquito nos da igual algo la Liga Pues os vengo a decir una cosa y sobre todo un consejo más que un consejo es animaros a que de aquí al final de temporada sigáis apretando por el simple hecho de que vosotros podéis ser el factor diferencial en una Liga apretada ¿Por qué? Bueno, básicamente porque seguramente vosotros tengáis algún jugador muy importante que esté rindiendo bien en estas últimas jornadas o que de cara a final de temporada vuestro dinero sea importante para fichar un jugador top y todo eso ya os adelanto que de aquí a las jornadas más finales o incluso jornada a jornada os pueden dar momentos fantasy bastante entretenidos en cuanto a negociaciones y en cuanto pues una manera un poco distinta de disfrutar el fantasy así que si sois Osasuna seguid jugando no lo dejéis aprovechar vuestro dinero fichar jugadores proteger quizá jugadores que tengáis que sean tentadores de poder fichar y ser un poquito el equipo puñetero de aquí de final de temporada porque también es otra manera de disfrutar del fantasy turno ahora para hablar de situaciones en las que pues ya sí que tenemos un objetivo pues más importante como es el título de Liga la primera situación situación Real Sociedad situación en la que estamos en torno a unos 100 puntos situación complicada esta es la realidad pero situación en la que todavía es posible remontar yo creo que a estas alturas remontar más de 150 puntos por poner un ejemplo me parece no voy a decir imposible pero tú tienes que hacer las cosas tremendamente bien y tu máximo rival tremendamente mal una distancia más corta sí que haciendo un poquito lo que os voy a comentar a continuación sí que lo veo más probable y precisamente estando a esta distancia pensaréis que las medidas son más radicales pues precisamente son las más conservadoras porque para intentar ganar una liga en la que os sacan en torno a unos 100 puntos primero tienes que intentar bajar esa cantidad de puntos haciendo un trabajo de seguir generando dinero con los futbolistas que te lo puedan llegar a permitir con buenos clausurazos o con buenos fichajes en el mercado intentar pues digamos fichar jugadores clave tanto en el mercado como a rivales que estén por debajo vuestra en la clasificación quizá con un precio más elevado y que os puedan ayudar a recortar puntos pero nunca perdiendo la cabeza y fichando de manera desmedida a vuestro máximo rival esto evidentemente lo podríamos quizá digamos poner excepciones si estamos con una situación económica muy similar a nuestro rival o incluso nosotros tenemos más dinero pero estamos a estos 100 puntos pues evidentemente si queremos quitar a Benzema y no lo podemos permitir o hacer fichajes de esa magnitud porque vamos tremendamente sobrados a nivel económico adelante pero también te digo si vas tremendamente sobrado económicamente y estás a 100 puntos a estas alturas amigo mío hay algo que falla a lo mejor la remontada viene de más atrás es posible es posible pero bueno lo que quiero decir en conclusión es que sobre todo en esta distancia hay que intentar rebajarla haciendo bien los deberes económicamente y recortando puntos fichando no a nuestro máximo rival para que esto nos permita llegar a una situación a jornadas próximas con una buena situación económica para así acometer locuras y ahí sí atacar a nuestro rival y poder llegar a fastidiarle y recortar de manera más brusca esa distancia reducida la siguiente situación es situación Sevilla una situación en la que estamos con un margen muy amplio de jornadas y pues hay una distancia en torno a 50 puntos estos 50 puntos realmente ya sabemos que jornada a jornada una jornada buena de uno una jornada mala de otro se puede ver reducida muchísimo o ampliada también en cierta manera en simplemente una jornada vale entonces es una situación para llevar bastante cuidado y en la que el llevar locuras sí que digamos tenemos más margen gracias a que estamos más cerca y tenemos un rango de jornadas más amplio que posiblemente la evolución de esa situación de la sociedad que os he comentado anteriormente entonces aquí podemos optar por dos caminos un poco para la remontada del Sevilla un poco la remontada más clásica que es al final si estamos haciendo los deberes bien estamos haciendo todo bien vamos recortando poco a poco poco a poco seguir con esta dinámica al final tampoco hay que cambiar nada si las cosas las estáis haciendo bien pues oye seguimos generando dinero seguimos acometiendo los fichajes que vemos interesantes por cláusula seguimos haciendo lo mismo pero si estamos en una situación un poquito más de tú a tú o un poquito a lo mejor incluso en desventaja el ganar dinero es importante pero aquí el atacar a tu máximo rival sí que lo veo más justificado y quizá os puede marcar la diferencia al corto plazo para poder llegar a hacer el sorpaso de manera en la que digamos vuestro rival se ponga más nervioso y pueda llegar a gestionar peor el dinero porque al final no es lo mismo que te ataque un jugador que está a 30 puntos tuyos que en una jornada se te pueda poner a la par que de repente un tío que le sacas 105 y de repente decide ficharte pues ahí yo creo que la gestión al final del líder será diferente entonces aquí al estar más pegados un ataque por ejemplo un Karim Benzema un Guedes en turno un Joao Félix algún jugador tocho en los últimos instantes de un jugador de clausulazo o la posibilidad de saber que vuestro rival va totalmente justo dinero y vosotros tenéis la capacidad económica y fichar todo lo que salga y ahí poder recortarle esa es un poco la manera de digamos darle la vuelta a la situación una estrategia bastante más digamos agresiva pero en la que yo creo que precisamente por la presión que podéis llegar a meter el líder lo puede gestionar peor y aquí podéis ser vosotros los que salgáis beneficiados ahora vamos con una doble situación y por lo tanto doble equipo Barcelona y Atlético de Madrid esta situación engloba a todos aquellos que pues vayáis líderes segundos terceros depende de la liga básicamente que cada jornada haya un líder nuevo en esta digamos fiesta del fantasy en la que cada jornada al final pues te puedas encontrar un líder nuevo no me voy a enrollar con muchos consejos porque esta es la realidad y más que nada porque es la liga en la que yo ahora mismo estoy metido con mis amigos sí tanto aconsejar en el fantasy que al final mi amigo Adri se ha puesto las pilas y este año es una máquina de hacer dinero y esta semana me ha adelantado pues que tengo que hacer en mi caso lo que tiene que hacer él en su caso básicamente es no perder la cabeza tanto con el dinero que pueda llegar a tener cada uno con sus eso acá como el tema de vender o comprar ciertos futbolistas hay que tener mucha cabeza aquí hay que intentar minimizar errores intentar por supuesto evitar jugadores que estén dudosos y tal porque aquí una o dos malas jornadas te puede marcar la liga al haber tanta igualdad y en estos instantes dos malas jornadas puede coger una distancia muy tocha tu rival y chao chao e intentar que si tú haces bien tus cosas y tu rival también pues de cara aquí al final de temporada intentar acometer los fichajes antes que tu rival y a ver quién gana en las últimas jornadas con evidentemente quien haga mejor las cosas no fichéis a vuestros rivales no deis millones a vuestros rivales no deis puntos a vuestros rivales intentar ser los más cautos posibles asumir los mínimos riesgos posibles y lo que siempre os digo cuando por ejemplo hablamos del top 100 riesgo cero pues es una situación de riesgo cero y ahora vamos con la última situación la situación real Madrid que aquí tampoco hay que ser muy muy lince una situación de cualquier líder de la de vuestra liga un líder evidentemente que tenga su pues digamos su diferencia en cuanto a puntos porque si es muy ajustada para mí llevaría un poquito más la relación con la situación anterior en esta situación para mí creo que la clave está en la gestión evidentemente de cómo tus rivales van a intentar pararte para fastidiarte en las últimas jornadas vale y la clave para que en las últimas jornadas pues tú termines estando tranquilo y sin ningún problema aparte de por supuesto que no te puedan hacer la puta de los porteros o que te dejes impuntuar bueno ya sabéis cualquier cerdada que aquí habéis visto que siendo la situación que sea no se ha recomendado pero aquí lo importante es para mí es intentar evitar fichar a vuestros rivales sí quedan muchas jornadas lo sé y evidentemente si hay un jugador tentador lo vais a terminar fichando pero aquí lo que lo que viene siendo la consigna es no le deis más opciones a vuestros rivales de los que han tenido durante toda la temporada si vuestra temporada ha ido bien fichando en el mercado o incluso haciendo fichajes a vuestros rivales pero ya desde hace jornadas ya habéis sacado un margen suficiente no hace falta regalar dinero no hace falta porque cualquier esta decir no es que quiero sacar más puntos tal cualquier cosa que hagáis puede salir mal porque es que beneficio cual sacar más de 30 puntos de aquí a final de temporada para qué si vas a ganar la liga igual lo único que puedes hacer es que a lo mejor ha cometido ese fichaje pues hágate que la liga se revuelva de tal manera en la que la dinámica tuya empiece a cambiar entonces para mí el único consejo aparte de daros la enhorabuena es mantener la situación actual intentar generar dinero intentar siempre tener repuestos con jugadores que estén protegidos por cláusulas eso está claro para evitar cerdadas y pues oye mantener vuestra regularidad que habéis mantenido durante todo el año y tampoco os tengo que decir muchas más cosas porque si habéis hecho las cosas bien no os tengo que decir nada y hasta aquí el vídeo de consejos espero que os haya gustado espero que me digáis en comentarios cuál es vuestra situación y los consejos que vais a llevar a cabo o el consejo que pensáis que es clave o lo que habéis hecho años anteriores para remontar ciertas circunstancias o para aumentar la ventaja lo que sea en comentarios me parece muy bien lo dicho seguidme por redes sociales seguidme por Twitch si os gusta el contenido dejad un like suscribiros y nos vemos en la próxima adiós y